bienvenidos bienvenidas otro miércoles más al puerto nuevo programa de este canal de youtube de la 2020 aquí hablamos de ciclismo pues vamos a analizar el recorrido del giro de italia giro 2023 primera grande en confirmar recorrido en confirmar perfiles así que comenzamos el puerto analizando esa salida salida en los abrusos costa este de italia la carrera se dirige hacia el sur para pivotar en nápoles y ya encarar el norte encarar ahí esos alpes y ese final en roma no es habitual que el giro de italia finalice en roma pero bueno nos regala esa fotografía de la maglia rosa del campeón del giro de italia con el coliseo de fondo ese sprint con el coliseo de fondo y para mí el giro con con dos partes bien diferenciadas las primeras dos semanas que favorece a los contrarrelojistas a los grandes rodadores a los hombres fuertes contra contra el crono y esa última semana más montañosa y bueno primera etapa a declaración de intenciones claras ya 18 kilómetros llanos novena etapa 33 kilómetros llanos en sesena para que los rodadores hagan diferencia sólo hay una etapa de montaña en estas primeras dos semanas la séptima el gran saso el gran gran coloso del sur de italia un puerto una etapa que no va a hacer diferencias un puerto muy tendido largo pero muy tendido sólo al final las pendientes tienen entidad y no no creo que haga esa etapa grandes diferencias en la general si las dos cronos la etapa primera etapa novena diferencias para un hombre fuerte de la general que se maneje contra el crono un buen rodador contra el crono que vaya a ganar el tour de francia y que luego en esa última semana resista los ataques de los grandes escaladores última semana muy montañosa decimos tercera etapa más de 200 kilómetros una etapa con final en crans montana tiene todo en kilómetros tiene dureza tienen cadenado decimos esta etapa también durísima pero bueno sobre todo la etapa reina decimos novena etapa final en las míticas tres cimas de lavadero 182 kilómetros 5.400 metros de desnivel la etapa reina no creo que el tour programe 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 una etapa una etapa tan dura como esta y por supuesto bueno no creo que que guillén no es una etapa como esta de las tres cimas de lavaderos y un sorpresón que guillén hiciese un perfil así y para mí la base la etapa más dura de las de las tres últimas y seguido esta etapa reina esta 19ª etapa cronoescalada se etiqueta como cronoescalada no es una cronoescalada pura tiene 18 kilómetros primera parte que pica hacia arriba no es subida pura pero sí que pica hacia arriba y la última parte de sus 18 kilómetros sí que es sí que es puramente subida va a haber cambio de bicicleta no va a ser la cronoescalada dura va a haber cambio de bicicleta estilo ézaro en la vuelta a españa pero bueno puede hacer puede hacer diferentes sobre todo por lo que venía antes para mí acierta el giro planteándolo de esta manera que un un rodador puede hacer grandes diferencias estas primeras dos semanas para propiciar que los escaladores le ataquen en esa última semana donde se acumula toda toda la montaña o la mayor parte de la montaña miedo que pueda llegar la carrera muy 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 atada y que los ciclistas tiendan más a guardar lo que ya tienen que arriesgarse es una etapas terribles donde donde se puede pagar que te vacíes donde se puede pagar que te en esos encadenados explotes y puedas perder lo que tienes entonces eso es lo que me puede me puede tirar hacia atrás de este recorrido que se acumule todo toda esa montaña en la última semana pero bueno la idea me gusta en general me gusta en general y puede propiciar eso yo creo que es lo que buscan todo el mundo dice un traje a medida a renko venepoel bueno sí que es verdad que le favorece evidentemente el recorrido a renko también le favorece a rogley las cosas como son no lo veo mal o sea que un organizador quiere hacer un recorrido para atraer a una de las grandes figuras del momento el giro tiene que traer o a pogachar o a bingega o a venepoel y le hace un recorrido que se adapta muy bien a renko venepoel pero bueno tiene que ir allí pelear y aguantar esa tercera semana si va no lo va a tener fácil en esa tercera semana el que no sé si irá es ahora que salió el nombre de renko venepoel otro nombre propio que le gusta mucho el giro pero que a lo mejor esos 33 kilómetros llanos de esa novena etapa lo tiran para atrás Mikel Landa no sabemos si Mikel Landa con este recorrido se planteará hacer el giro a ver que recorrido le ofrece el tour, que recorrido le ofrece la vuelta pero va a sufrir mucho en esos 33 kilómetros y en esas primeras dos semanas Mikel Landa he sabido que el giro le ha pagado a Fromm, le ha pagado a Sagan, le pagó a Matthew van der Poel para participar para que tomasen salida en el giro no sé si se ha renko, no se ha confirmado le han pagado pero bueno le han hecho un recorrido que se adapta bien y yo si fuese el organizador haría lo mismo, no me parece mal, no critico al organizador por esto y si va a renko, que pelee el giro y que lo defiendan en esa última semana yo soy un amante de la historia del ciclismo y siempre que hagamos una previa o que comentemos alguna carrera si puedo dar alguna pincelada de historia pues voy a aprovechar y hoy voy a acabar el puerto hablando de la rivalidad más grande de este deporte y una de las más grandes de la historia del deporte la rivalidad entre Gino Bartali, el gran Gino Bartali y Fausto Coppi que tiene su germen en el giro del 1940 donde el gran campeón se ve rebosado por un gregario delgao un gregario con unos andares espigados, unos andares desacompasados pero que cuando se montaba en la bicicleta eran una máquina perfecta el gran Fausto Coppi, el campeonísimo una rivalidad que trasciende más allá del ciclismo porque enfrenta a las dos Italias de la posguerra son dos ciclistas con dos maneras de correr totalmente distintas pero con dos estereotipos también de personas totalmente distintos si Gino Bartali es el hombre fiable, un motor diésel sensacional copias la chispa, copias la magia, copias el quitarse el sombrero y a ver lo que hace este genio si Bartali es un hombre creyente, un hombre religioso, un hombre supersticioso Coppi se declara agnóstico, es un hombre metódico, es un hombre de ciencia Bartali es el hombre de la Toscana, el labrador, el campesino Coppi es un hombre más de ciudad, más sofisticado, más culto entre comillas que Bartali y las dos Italias, las dos partes de Italia se identifican con uno de estos dos campeones para mí la mala suerte que tuvo Bartali pues que coincidió en la mayor exhibición de este genio que fue Fausto Coppi en esa etapa del Giro de 1949 en esa cuneo-pinerolo en la que el campeonísimo, un hombre solo al comando hace solo el recorrido durante 190, 180, 170 las crónicas, como que no había seguimiento en directo en esa época, estamos hablando de 1949 he leído de entre 170 a 180 kilómetros aún así la cabalgada de Coppi fue estratosférica llega Bartali con más de 11 minutos perdidos y eso lo retrate, el haber coincidido en esa etapa con ese auténtico genio y más cuando viene de ganar el Giro del 48 Bartali gana el Tour del 48 Bartali gana el Tour del 38 y gana 10 años después el Tour del 48 los mejores años de Bartali se los come la guerra cierto es, cierto es pero bueno, esa rivalidad con el genio con el gran campeón trascendió el ciclismo trascendió Italia y bueno, el genio siempre se impuso al gran Gino el doblete que hace en el 49 con Giro y Tour con esa cabalgada espectacular entre Cuno y Pinerolo y el doblete que hace en el año 52 con esa etapa increíble en Alpeduez encumbran a Coppi a lo más alto de este deporte a lo más alto de este deporte pues bueno, espero que os haya gustado esta pincelada histórica espero que os haya gustado este programa del puerto ya sabéis, suscribiros campanita, esta cita de los miércoles muchísimas, muchísimas gracias por seguirme por verme, por comentar mis compañeros os van a dejar como siempre aquí en el enlace de la 2020 daros una vuelta ver si os gusta algo y ya sabes os lo entregamos allí en vuestra casita repartimos incluso allí en Carballiño pues coronamos ya adiós